Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo Un vídeo donde vamos a hablar de cosas muy interesantes y espero que os mole Aparte de que salgáis de aquí bastante aprendidos Os tengo que comentar una cosa y sí, feliz San Valentín a todo el mundo Y sí, a todo el mundo, y preguntarán, ¿por qué si yo estoy soltero? No, pero te tienes a ti mismo, eso es una cosa muy importante Tenerte a ti mismo, pues si no te tienes a ti mismo ya es un problema bastante gordo Así que sí, sí, feliz San Valentín a todo el mundo y no me enrollo más Aparte he estado pensando con el tema de los Shorts y creo que voy a subir ya cosas bastante elaboradas, interesantes y demás Así que espero que me digáis qué os parece, si os mola y demás Y me lo comentéis en los mismos Shorts, ¿vale? Yo creo que la verdad que pueden estar bastante guays Aunque subir parodias pues se hacen muy rápido virales, pero realmente no es lo que quiero Quiero más o menos calidad, ¿vale? Aparte ya sabéis chavales que en este vídeo voy a estar sorteando entre todos vosotros 200 millones a cada uno Y para participar lo único que tiene que hacer es 750 likes en menos de 24 horas Todo el mundo se tiene que suscribir, activando la campanita y comentando aquí abajo en los comentarios Con eso ya estaría participando, no tienes que hacer prácticamente nada más Aparte, muy importante chicos, deciros que ya tenéis aquí abajo en la descripción el enlace funcionando Y el sorteo de los 1000 millones gratis, ¿vale? Va a aumentar hasta el día exactamente una semana más ¿Vale? Es decir, de aquí una semana más es lo que va a durar ¿Por qué? Porque hemos estado una semana sin página web y no me parecía lo más justo para la gente Porque quería participar y no ha podido comprar, ¿vale? Así que sí, tienes tu oportunidad todavía Con una compra ya estarías participando Así que nada, dicho esto, empezamos con el lío Y bien chavales, en primer lugar os quiero enseñar la carátula del GT5 para la Play 5 Así es, ya ha salido, ya se ha filtrado Realmente lo tenemos ya dentro de un mes aquí, con lo cual ya tienen que salir cositas Y exactamente esto que estáis viendo por pantalla No sé si vosotros, ¿vale? No sé si en el vídeo se notará Pero yo lo veo con más calidad que, por ejemplo, la de la Play 4 La de la Play 4 no llega a verse tan, tan, tan definido como esto La verdad que, bueno, la carátula es exactamente igual Solo que le han puesto Play 5 en vez de Play 4 Y no sabemos exactamente si vendrá con algún pack y demás Porque como sabéis, seguramente muchísimos otros lo habéis tenido O si no lo habéis tenido, pues espero que en Play 5 lo tengáis, ¿vale? Es el tema de la edición Premium ¿Qué tiene que ver con esto de la edición Premium? Bueno, aquí en la edición Premium lo que te dan es un código Donde tienes un millón de dólares y muchísimos negocios Y aparte coches y demás, que una vez yo la lié Porque yo no sabía que tenía la edición Premium en PC Y subí un vídeo de los coches que regalaba Rostar durante esta semana Y eran coches que yo había activado con ese código Lo que pasa es que yo no lo sabía Porque era un poco retarder y desde ahí Pues entonces ya ahí aprendí que esos coches lo regalan con eso Y aparte pues negocios y un millón de dólares Que aparte pues vienen bastante bien No solo eso, sino que es que Rostar también va a estar regalando Para nuevas generaciones, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes una cuenta en Play 4 Y la pasas a Play 5, pues ya está, ¿vale? Hasta ahí, muy bien por ti Felicidades, pero no te vamos a dar nada En el caso de que tú tengas una cuenta nula, ¿vale? En Play 4, que digas Joder, es que no tengo nada realmente Solo tengo un nivel 12, nivel 15, acabo de empezar Pues bien, si te haces una cuenta nueva Y no transfieres tu progreso de Play 4 a Play 5 Te van a estar regalando dinero Y aparte no solo te van a estar regalando dinero Sino que te van a regalar negocios, ¿vale? Un negocio para que empieces Un coche para que te pueda mover Y ese tipo de cosas Que realmente yo lo veo bastante bien Ya que en Play 4 Eso yo no lo recuerdo Yo recuerdo que nos dejaron ahí Venga, felicidades Play 4 y Equipo One Y búscatela como tú puedas, ¿vale? Una cosa que me llama muchísimo atención Y que me preocupa un poco Es el tema de lo... De qué se va a poder transferir O si por ejemplo, si yo por ejemplo Paso una cuenta, ¿vale? De Play 4 a Play 5 Y ya estoy en Play 5 Realmente ya no voy a volver a poder bajar Es decir, ya me tengo que quedar obligatoriamente en la Play 5 Eso es una cosa, una pregunta ahí Que me llama muchísimo la atención Aparte no solo eso Sino que es que además tenemos más cosas interesantes Sobre el GTA 5, ¿vale? El nuevo Y es que el otro día Realmente hace un día Fui a Game a preguntar por la reserva Todavía no se puede reservar el juego Es más, él no sabía ni que salía el GTA 5 Para Play 5 Hay gente que no lo sabe Y es por el simple hecho de que la gente se piensa Que bueno, cuando yo fui a Game Me ofreció la trilogía Cuando la trilogía yo no la quiero Es más, la compré Y he jugado dos veces con ella Lo que pasa Que no lo saben Y no sale en el sistema Porque me he empezado ahí a buscar el sistema y demás Y es por una simple razón Resulta que es que el juego Nos lo van a estar regalando durante tres meses Sí, para empezar Vamos a estar tres meses con el juego totalmente gratis Y gracias a ese juego Pues nosotros vamos a ver si nos gusta el GTA 5 Para nueva generación y demás Ojo, que van a haber nuevos detalles Que nos meterán sobre el tema de gráficos Y una cosa que os quiero comentar Sobre el tema de texturas Y ese tipo de cosas ¿Vale? En sí, muchísimo de nosotros Bueno, en sí, en general Toda la comunidad se quejó de que todavía Pues bueno, íbamos a pasar De una generación a otra Y de momento Pues lo que ven siendo los retrovisores Y esas cosas Pues seguían viéndose Un poco borrosos No se llegaba a notar bien ¿Vale? Que había juegos Pues más Más antiguos Que ya lo tenían Y GTA 5 Que lleva exactamente La barbaridad de tiempo Pues no lo tiene ¿Vale? Puede ¿Vale? Puede Que en un futuro No en un futuro Sino cuando salga el GTA 5 Para Play 5 De las nuevas generaciones Puede ¿Vale? Que tengamos los retrovisores Que se vean Lo que viene siendo La parte trasera Que sería lo suyo Para no estar dándole a Justice Para atrás Para ver si viene algún coche Y demás No solo eso Sino que es que no nos estamos dando cuenta De una cosa Y es que no se está hablando Del PC ¿Y qué pasa con esto? Bueno es bastante interesante Ya que en PC Es como que ya llevábamos En nueva generación Como de que salió No entiendo por qué Pero no van a sacar Ninguna actualización Nada No sé si los gráficos Lo mejorarán Las resoluciones pedirán más Más requisitos En los ordenadores No tengo ni idea Pero es que en PC Habéis escuchado algo Nadie ha hablado de PC Solo nuevas generaciones De consolas Y ya está Así que bueno Veremos qué pasa Y con el tema del dinero Pues sí Rosa está regalando dinero Y de una forma Pues bastante agresiva Como viene siendo Siempre que saca algún DLC O que va a sacar algún DLC O alguna actualización Y es sobre el tema De las pantallas Pues bien Deciros que justamente Cuando yo me quiero meter Porque me meto en clientes Para aceptarles cuentas Y demás Pues no me funciona Capturadora Con lo cual Tengo que rápidamente Grabar con el móvil Porque como sabéis El mensaje este Desaparece De un visto o no visto Pues bien Deciros que tenemos Oferta especial Solo para ti Pues como sabéis Las ofertas especiales Personizadas Pues dependiendo De la persona y demás Te van a dar Una cosa u otra Dependiendo pues cuánto tiempo Lleves en GTA V Online Si has comprado Alguna tarjeta de tiburón Si no has comprado Tarjetas de tiburón Si creen ellos Que crees tú Que vas a comprar Alguna tarjeta de tiburón Y ese tipo de cosas Por ejemplo A mí esto no me sale No me sale tan agresivo ¿Por qué? Porque tengo mil millones Y pico de dinero Con lo cual Rostar lo detecta Porque queráis o no Lo detecta Y dice Esta persona ¿Para qué me va a comprar millones? Entonces no me salen Estos mensajes Pero siempre que me meto En clientes Siempre salen estas ofertas Y la verdad que están Bastante curradas Y están bastante bien Por ejemplo Tenemos en este cliente ¿Vale? Que a ti te puede salir perfectamente No exactamente Si esta persona Habrá comprado tarjetas de tiburón Me imagino que sí Por el simple hecho De que compró un pack Bastante grande en la web Con lo cual Pues es una persona Que seguramente Esté ahí dándole Que te pego A las tarjetas de tiburón Pero Depende de la persona Pues te dice Por comprar tu primera Tarjeta de tiburón Con lo cual En esta persona no sale Y es que a este cliente ¿Vale? Le iban a dar 5.600.000 dólares Por comprar Una tarjeta Megalodon Realmente bastante pasta Regalada por Rostar Para una persona Porque nunca Estamos acostumbrados A ver este tipo de cosas Y la verdad que están Bastante bien Y por ejemplo Pues también tenemos ofertas Más pequeñas En este caso Tenemos esta Que esta No sé yo a quién No No me sale ahí la idea No No sale la idea Por ejemplo en esta Pues le iban a regalar 1.250.000 dólares A otro cliente ¿Vale? Por comprar Tarjeta de tiburón Blanco o superior En este caso Es un poquito menos ¿Vale? Pero blanco o superior Aunque hay gente Que le regalan Casi 6 millones Hay otras personas Que le regalan 1.250.000 dólares Que por cierto A vosotros también Pues lo he dicho Os puede salir y demás Para comprar Esta tarjeta de tiburón Lo mismo que tenéis que hacer Es ir a las tiendas Y demás ¿Por qué hace Rostar esto? Para llamar la atención De la gente Como sabéis Pues siempre Que sale un DLC Al principio Pues como que no juega nadie Y luego justo Cuando sale un DLC ¿Vale? Pues ya hay ofertas Quitan todas Prácticamente Y lo único que hacen Es que la gente Compre y demás Esto pues dará muchísimo boom A lo de las nuevas generaciones Pues el simple hecho De que habrá gente nueva Y esa gente nueva Y esa gente nueva Se gastará pues bastante pasta Para intentar pues tener Lo que no pudo tener antes Por el tema de contraseñas Que no se acuerda la contraseña Que no puede transferir El personaje Yo por ejemplo Mi cuenta La tocha La tocha 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 Pero si es cierto Que esa cuenta Yo no la puedo pasar Ni la puedo hacer nada Ni la puedo cambiar De PRI 4 Es más Me sale más rentable Arreglar la PRI 4 Al día que deje de funcionar Que hacerme una cuenta nueva Como esa Porque esa cuenta Tiene de todo Ya lo habéis visto Tiene un montonazo de dinero Y a mucha gente Le pasará esto Simplemente Porque no se acordará La contraseña y demás Y a mi me pasa esto Porque está bloqueada Porque la contraseña Pues no sé que pasó No era la que yo puse ¿Vale? No la puedo recuperar Porque era de un suscriptor Que me regaló De Latinoamérica Con lo cual Ese suscriptor Pues ya he perdido el contacto Con él Está su correo Si es cierto Que está su correo Pero no sé exactamente Que es de esa persona Entonces Esa cuenta Se la quedará a él La pasará a PRI 5 Y demás Yo exactamente No puedo hacer nada Y es una pena Pero es lo que hay Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un pedazo al like Suscribiros si no estáis Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós